¿Qué es la plaza de Florencia Corbalán? Bueno, para que la gente se ubique, estamos en lo que es la plaza Florencia Corbalán, en límite entre barrio Tazone y La Tablita, paralelo al cementerio Parque. La verdad que acá se hizo una intervención en las calles, hace bastante ya que venimos trabajando en todo este barrio, ya con muchas acciones se pudo concretar lo de esta plaza, con juegos para niños, con juegos para la salud también, bancos y bueno, diferente se hizo una cancha de fútbol también. Y bueno, hoy llegamos con el BGG en Acción, con todas las acciones que venimos haciendo desde la municipalidad en los barrios. Esta ya es una de esta nueva temporada de la pospandemia, es una de las más, vamos a decir, concurridas de la zona, con mucha gente de estos barrios, que tienen la necesidad de actualizar su tarjeta SUBE, o de hacer vacunar o castrar a una mascota, o en salud, una vacunación de las personas, control de presión arterial, inscripción en renovación de registro de conducir, o manipulación de alimentos. Venimos con todas las oficinas municipales aquí. Bueno, y también con la particularidad de que hoy vamos a hacer una intervención artística sobre un tanque que hemos colocado, un tanque de agua suplementario que hemos colocado aquí. Bueno, se hace una intervención artística con la artista de nuestra ciudad, con Nerina Curso, que realmente hace unos trabajos hermosos. Y bueno, seguir estando al lado de la gente, seguir estando cerca de la gente, y escuchando a la gente para hacer acciones que realmente transformen y le cambien un poco su vida y que puedan vivir mejor. Nosotros cuando venimos no solo traemos las oficinas de la municipalidad, sino que también traemos acciones, por ejemplo, como Juegos para Chicos, donde participan algunos espectáculos de cultura, diferentes tipos de cosas, donde después de que aparece un VGG en Acción, de muchos barrios nos escriben ¿y cuándo van a venir acá? Bueno, tenemos todavía muchos barrios donde pasar. Bueno, la idea es cada 15 días hacer uno, o sea, cada dos semanas hacer una intervención. Bueno, esa es nuestra idea y seguir trabajando junto a la gente. Gracias.